Un traje especial, qué diversión, el disfraz perfecto para esta ocasión. La noche de brujas será especial, ¿cuál voy a usar? ¡De cachorro! ¡Oh, no! ¡Se encogió! ¡Ya sé! ¡Te haremos uno nuevo! ¿Qué quieres ser, JJ? ¿Una tortuga? ¿Una momia? ¡Un oso Teddy! ¡Sí! ¿Qué más falta? ¡Las orejas! Un disfraz tenemos que hacer, busquemos cosas que podamos usar. ¿Pechotas? ¿Calcetines? ¡Papel! Un traje especial, solo para mí. La noche de brujas será especial. ¿Qué más falta? ¡Unas patas! Un disfraz tenemos que hacer, busquemos cosas que podamos usar. Calcetines, calcetines, zapatos, guantes. Un traje especial, solo para mí. La noche de brujas será especial. ¡Yay! ¡Tus pies! ¡Tus pies! Tenemos que hacer Busquemos cosas Que podamos usar Caja de pañuelos Zapatos Pantuflas Un traje especial Solo para mí La noche de brujas Será especial ¿Qué más falta? Una cola Un disfraz Tenemos que hacer Busquemos cosas Que podamos usar Piñones Bufanda Almohadilla Un traje especial Solo para mí La noche de brujas Será especial Un último detalle Un traje hicimos Con creatividad El disfraz perfecto Para esta ocasión La noche de brujas Será especial Sí Mírenme Soy un oso Teddy Número Nada Sol Y Un